Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cato Media Sports en este día, martes 29 de octubre del 2029. En una semana cortita, señores, por feriado de noviembre, por feriado del Día de los Difuntos y también por el Día de la Independencia de una de las ciudades más hermosas de nuestra serranía, de nuestro país, como lo es la capital, Azuaya, Cuenca. Por supuesto, también todas las felicitaciones y todos los saludos para esa bella gente, Azuaya. Recuerde que nos sintoniza a través de la 97.3 FM Radio Universitaria y en las redes sociales, por supuesto, también nos siguen a través de arrobacatomedia-ucsg, medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Su servidor le saluda Javier Méndez y por supuesto, empiezo por el extremo izquierdo, el señor Andrés Mosquera. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Javier, querido. ¿Cómo estás? A los compañeros, abrazo a la gente siempre que está del otro lado. Bueno, ya se avecina la fecha número 12 del campeonato, ya que pone cada vez apasionante. Entonces, estaremos hablando de realmente quiénes están peleando, para mí, la etapa en esta segunda etapa, que es Liga e Independiente del Valle. Liga e Independiente del Valle. ¿En ese orden, señor Mosquera? En el primero, Independiente del Valle, porque es totalmente puntero por diferencia de un gol. Y Liga de Quito, que está ahí al mismo puntaje, pero con un gol menos. Y el resto, como lo dije en el programa de ayer, son equipos de relleno. Así quieran tener calculadora, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, no les va a alcanzar. Bueno, Bananerito tiene un punto menos, no les va a alcanzar, no les va a alcanzar, bueno. La pitoniza, le decimos a usted. Hoy le digo de nuevo. Tiene esa bola de cristal que todo lo sabe y todo lo tiene. Martes 29 de octubre, 19 horas, Liga e Independiente pelean la etapa para llegar a, o Independiente, quedar campeón, o Liga llegar a la final. Bueno, no sería la primera vez que usted quede retratado, pero que quede grabado también, señor. Sí, ahí, 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 ¿no? Usted que no vino, y eso que ganó el Barça. Ganó el Barça. Hoy vamos a hablar del Barça. Los dos Barça, los dos Barça. Ah, ya pasó, ya pasó. O sea, ¿no vamos a hablar de la Minyamal? Los dos ganaron 4-0, ¿no? Está feliz por eso. No, no, usted sabe. Yo, Ecuador, tricolor, 100%. Señor Pobla Ayala, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros. Bueno, parece que el señor Mosquera cambia discurso todos los días, porque recordemos hace mucho tiempo cómo hablaba de la Copa Ecuador, en el que Liga Independiente iba a ser la final, y un nacional timorato terminó quitándole la posibilidad al equipo albo de poder quedar campeón de la Copa Ecuador, que se le echó esquiva en los últimos años y que pudo ganar solo una vez contra un delfín en un partido muy raro, para los que lo recuerden. Se va a hablar de muchas noticias que han salido el día de hoy. Hay noticias picantes del Emelec, porque parece que es un equipo en el que todos los días le da de comer a los programas deportivos de este país. Y también noticias como solo que Atomid Sports sabe dárselas. Qué bien, oiga, señor Ayala. Larga vía al señor Ayala. Hoy hay que darle el premio en el Salón de la Fama, ya que... Ah, hoy día, de verdad. Hoy día va a estar el premio. Hoy día estaremos ahí. Ahí estaremos. Usted tiene cierta envidia, se apagó. Jamás. Eso se percibe, pero... No existe la envidia. Se olfatea esa envidia. ¿Sana o no? No, nunca hay envidia sana. Pero está bien tener envidia, porque cuando uno tiene envidia, quiere alcanzar al otro, y así se va superando. ¡Estúbáselo! Pero eso es admiración. No, porque siempre la admiración es verlo desde el ego. La envidia es tenerlo serio. Bueno, está molesto el señor García, porque no quiere que lo saludemos. Monsignor Aguirre, ¿cómo va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un saludo a todos los televidentes a través de la pantalla, a los que nos escuchan en nuestra radio, en la emisora 97.3. Estamos a pocos minutos de que se dé la primera semifinal de vuelta entre River Plate y Atlético Mineiro, en el cual tenemos a nuestro ecuatoriano Alan Franco con una ventaja de 3 por 0. Vamos a ver qué tal estará ese partido. Un River que va a ir a buscar por todas la ventaja. Y esperemos que se llene el Buenos Aires monumental. También tendremos el tema de Balón de Oro, el que lo ganó Rodri, el español del Manchester City. ¿Bien ganado? A mi criterio, yo creo que estaba entre los candidatos. No te puedo decir el mayor candidato, pero estaba entre el top 3. No hubo un candidato que le da mucha diferencia. ¿Tiene que decir blanco o negro? No hay grises. ¿Cómo que no hay grises? No hay grises. En la vida no existe grises. Este año no hubo ningún jugador. Por eso es que usted va a ser vomitado, porque no existe términos medios. O es blanco o es negro. Igual es bíblico. Sí o no. Así es, pues. ¿La vida es nuestro manual de vida? Una vez que ya te entregan el galardón. En el fútbol no hay blanco ni negro. Hay muchos grises también. La vida es blanca. Sí, pero una vez que te entregan el galardón, o es blanco o es negro. Exacto. Bueno, eso es distinto, pero están preguntando opiniones. Bueno, a ver, ¿usted qué quiere decir? ¿El Balón de Oro? Hay un... Bueno, deje que se lo llego. Yo le tengo un dato confirmado, el Balón de Oro, lo que pasó el día de ayer en la ciudad de París. Desde el de París y le mandaron el dato. ¿Cómo está, señor Almeida? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público de Catomí Esports. Bueno, una fecha 11 que concluyó ayer con el partido entre técnico universitario de Imbabura, que aplastó el rodillo rojo 6 por 0, le pasó al conjunto de Imbabura, y además ya están conformados los grupos para la Copa América 2025, Femenina Sub-20, que se desarrollará en Perú, y estará ahí la selección ecuatoriana. Oiga, no me hable de fútbol femenino, que quedamos muy, muy mal parados. Y estaba dentro de los planes de perder contra España. Sí, pero tampoco así de esa manera. No, sí, no, no. Como una superioridad. Un aplauso para las chicas que fueron al Mundial y lo enfrentaron como deberían hacerlo. Pasaron de fase de grupo ganando dos partidos. Pero luego, luego, entonces, en el fútbol masculino no me digan, no, bueno, mira. No, 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 no. El fútbol masculino lleva años y años y años. Pero es que, Javi, en el tema de los juveniles se ve la dominancia del conjunto español en femenino y en masculino. O sea, ahora mismo, y ya empezamos con tema Liga Pro, pero entonces ahora mismo, Ecuador masculino ya está como para jugar contra Francia. O sea, contra la vicecampeona del mundo. Está para jugar con cualquiera. Y hacer un partido y ganar. Bueno, con cualquiera. Si le toca, le toca jugar. Hace 22 años estamos para eso ya. Hace 22 años. Lo que pasa es que no se refleja en resultados ni en títulos. El problema es que nos falta ese pedazo de... El material le está ahí. El material está ahí. Hay que ser trabajarlo. Hablando de material, señores Liga, propóngame los resultados, por favor. Ayer concluyó esta fecha número 11, ¿no? Fecha número 11. Con el partido entre Inbaura y técnico universitario le clavó de a seis. El equipo ambateño al Inbaura que ya no tiene nada que hacer en esta segunda etapa ni tampoco en el torneo 2024. Y así, pues, concluye ya la fecha 12. Deportivo Cuenca perdió de local frente al Independiente del Valle. Esto le da esa posibilidad, no sé si total, pero absoluta al Independiente del Valle para quedarse con esta segunda etapa y ser campeón directo del fútbol ecuatoriano. Luego el sábado, 1 a 1, Libertad Aucas. U Católica le ganó a MLE 2 por 0. Alguien decía por ahí en alguno de estos días, ¿no? MLE le gana a cualquiera en esta segunda etapa. Tal cual. Liga de Quito empató. No pasó del empate frente al Muchurruna. El Domingo Macará también, más de lo mismo, contra el Cumbayá. El Nacional perdió de local frente al Lorenze. El Lorenze que eso le deja arriba todavía. 32 puntos. 32 puntos, sí, sí. Solamente para el señor Mosquera, el Lorenze no tiene nada que hacer. Allí en... 22, 22. Ya le puso como villano. Un número, un número por ahí se movió. Ya quedó campeón. Barcelona 4 por 0 del fin y pues ayer lo ha sucedido, Diego, ¿no? Imbabura 0 técnico universitario le metió a de marcador de tenis. Hat-trick de... Algo armas. Algo armas. Bueno, pero ninguno de los dos equipos ya tienen nada que hacer. ¿Cómo? Bueno, el señor está peleando cómpas americanos. Y Imbabura está peleando también no descender. Con Kumbayá. Está cerquita ahí con Kumbayá. Ya, ya, los descensos ya están confirmados. O sea, es que yo... Están cuatro fechas. 12 puntos. Viendo ya la acumulada... La acumulada no tenemos. Tengo Kumbayá en la segunda etapa. Póngalo, por favor. Libertad ya está sentenciada. Libertad ya está sentenciada. No, Libertad ya está sentenciada. No, Kumbayá va a pelear con Imbabura. Por niveles. Y Ojo del Pín también. Ahí tenemos, ¿no? Independiente del Valle con 23 puntos al igual que Liga, como lo adelantaba ya el señor Mosquera. Luego Orense, 22 puntos. La Chateauley, 20 en la cuarta casilla. Barcelona, quinto con 19. Mucho gruna, 18. Técnico universitario, 15. Al igual que el Nacional. Tenemos la segunda parte de esta tabla de posiciones en las que por ahí va a aparecer también Emelec, Libertad y algunos... Tenemos la segunda parte de la tabla de posiciones. Ahí lo tenemos. Rapidito vamos con Delfín con 15 puntos. Macarada, 14. Libertad, 13. Imbabura con 10. Luego de esa vapuleada que le propinó el equipo embateño. Deportivo Cuenta, 9. Al igual que Aucas. Emelec, 7. Y el Kumbaya, 6 puntos. ¿Qué se espera de aquí más, señor Paula Ayala, con el resto de partidos? Bueno, se viene un cierre de Liga Propicante porque hay muchos equipos que se pelean casi todo. No hay un equipo de relleno en la tabla en el que uno puede decir, bueno, está cómodo donde está. Me parece que no, porque Barcelona, más allá de que tenga asegurado su cupa, para mí, asegurado su cupa Copa Libertadores, la Católica lo sigue de cerca aún. Los equipos que pelean Copa Sudamericana también tienen cierta irregularidad como los equipos de arriba, pero también me parece que los equipos de abajo están luchando por quedarse en Liga Pro. Más allá de que digan que Libertad está sentenciado, que Kumbaya también está casi, casi sentenciado, para mí, se juegan muchas cosas en estas últimas fechas, puede pasar absolutamente todo y lo único seguro en el fútbol ecuatoriano ahora es que los dos equipos que ascendieron son Puniburo, que pasará a llamarse Vinotinto, y el Manta. Jorge Aguirre, Barcelona, Independiente, Liga de Quito, ¿qué va a pasar de aquí en más en esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano? Bueno, lo que espera Barcelona es que Independiente del Valle y Liga de Quito terminen sacando un empate ahí en el Rodrigo Paz delgado. Ya la próxima fecha es que juegan estos equipos, de ahí también está el tema de Orense, que está a un punto como lo veíamos ahí en la tabla acumulada y esperemos, bueno, que entre esos dos la verdad va a estar picante y sobre todo los que reciben, porque Católica también está a pocos puntos, Barcelona está a cuatro de Liga de Quito Independiente del Valle, entonces va a ser un cierre la verdad muy interesante porque no se ve ningún equipo establecido, ya el tema de los descendidos ya para mí también se va a pelear mucho, pero va a estar muy picante, quedan 12 puntos en juego, cuatro jornadas y esperemos, bueno, que algún equipo de la sorpresa, ya sea entre los arriba, los abajo, porque igual va a haber cierto movimiento en la tabla acumulada y en la tabla de la segunda etapa. Andrés Mosquera, decía el técnico Vitamina Sánchez, técnico de Liga de Quito, que hay gente, hay un entorno que no quiere que Liga llegue a la final, no pasó del empate frente al Mucio Runa y en casa, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, pero ¿qué es lo que se le viene a Liga de Quito y realmente tiene posibilidades de llegar a la final? Bueno, a ver, lo de Liga de Quito me parece que el principal responsable de no llevarse la victoria fue ellos, porque no tuvieron Mucho Runa hacia el autogol y Liga de Quito en vez de ir a salir a buscar el segundo gol, lo que hace fue replegar sus líneas, nunca entendí por qué el técnico Vitamina Sánchez no sacó un hombre de los del medio y puso algún otro tipo de atacante para buscar el segundo de la tranquilidad. Lo que estábamos viendo el partido dentro de, yo voy a estar viendo el partido, es en qué momento llega el empate de Mucho Runa, porque Mucho Runa nunca salió, nunca se defendió, nunca se metió para atrás, siempre fue buscándolo con pelotazos largos y así llega el gol del empate producto de que para mí hay una jugada, para mí es una jugada de peligro, peligrosa del delantero de Mucho Runa, que lo que pasa es que Ricardo no sé qué sale a cabecear, le gana la pelota y viene el delantero de Mucho Runa y logra empatar el partido a Cuña y ahí Liga de Quito dejó perder tres puntos, la verdad que fundamentales, dos puntos fundamentales, que a mí dentro de toda esta lógica que se está manejando del fútbol ecuatoriano, Liga de Quito no creo que va a tener mayor sobresalto en sacar al menos, perdón, no al menos, va a sacar los tres puntos el día domingo en el campo y lo tengo firmado hoy y eso lo tendrá con veinticinco puntos, veintiséis puntos que lo hará estar ahí en la pelea por esta segunda etapa. Señores, vamos a repasar por supuesto ya luego de esta pausa la siguiente fecha en la que yo considero a diferencia de algunos de ustedes que Barcelona ya no tiene nada que hacer en esta segunda etapa, creo que depende de muchos la prensa les quiere vender con ese empate en casa del día de equipo. ¿Quieren vender a vender algo que ya está... Bueno, vamos a hablar de mucho más luego de esta pequeña pausa. No se vayan, regresamos enseguida. Muy bien, estamos de vuelta ya en el segundo bloque de su programa favorito en los deportes Catomé Sports. Recuerde, a través de la 97.3 FM Radio Universitaria en toda la radio del país. Aquí, 97.3 Radio Universitaria de la U Católica de Santiago de Guayaquil. Seguimos con más de tema de Liga Pro mi querido Diego Almeida. Ya hablábamos de Barcelona también, ¿no? Porque estamos analizando los que a priori tienen esas posibilidades todavía de quedarse con esta segunda etapa. Insisto, incluyo yo a Barcelona Sporting Club más allá de lo que se piense de que Liga de Quito va a ser de aquí hasta el final de temporada unas fechas espectaculares y que no va a perder ni un solo punto. Yo creo que eso se demostró o lo contrario se demostró el pasado fin de semana, Diego. Sí, para mí también totalmente de acuerdo con Juan Andrés Independiente del Valle y Liga de Quito son los favoritos a quedarse con la etapa de los equipos que están por debajo Orense no le va a alcanzar en cuanto a plantilla si bien ha hecho una gran campaña en esta segunda etapa pero siento que le va a faltar plantilla para terminar de jugar esta segunda etapa de gran manera. Barcelona quieren pintar un... no sé, quieren pintarle pajaritos a la gente de que lo posible de que quieren sacar estos resultados quieren sacar el otro no les va a alcanzar porque Barcelona tiene partidos en la altura y en la altura siempre los equipos de la costa sufren demasiado y Barcelona históricamente siempre los ha sufrido y más aún en la cancha del Aucas y peor aún contra Muchuk Runa que también está en gran nivel. A ver, tiene partidos contra Muchuk Runa también en la... Técnico Universitario y me parece que cierra con... A ver, quedan cuatro fechas, ¿no? Cuatro fechas. Sí, cuatro fechas. Cuatro fechas. Aucas, Muchuk Runa, Técnico Universitario... No cierra con Muchuk Runa. No. Bueno, pero los cuatro partidos que le caen es Aucas, Técnico, Muchuk Runa y ya... Cierra con Muchuk Runa. Cierra con Muchuk Runa. No, un compañero no es para Barcelona. Sí. De momento y repasemos rápidamente señor García por favor deje controles la próxima fecha que precisamente arranca ya el próximo viernes viernes de feriado 1 de noviembre Orense versus Delfín un partido en el que Orense pues todavía tiene sus armas y tiene todavía qué decir en este campeonato ecuatoriano en la segunda etapa. Si usted en febrero mencionaba que Orense iba a estar a estas alturas del año de la temporada allí luchándola nadie se lo creía. Nadie se lo compraba a Cien Mosquea. Bueno, ¿sabe qué? Dentro de los que están en la pelea por llegarse a la segunda etapa Orense tiene tres partidos de local. O sea, es un... Cierra el local con Independiente. Y eso le da posibilidades ¿o no? Sí, sí. A ver... Allá se lo está pensando. Es que primero dice que Balderito está para poner un sticker en el carro. Ahora se lo piensa de que sí puede tener posibilidades. Escúcheme, Javi. ¿Quién lo entiende? Muy aparte de que Orense ha hecho un campañón me parece que lo de Sachi Escobar es un campañón lo que ha hecho con Orense. Orense más pienso que apunta es realmente a meterse a esa copa sudamericana. El año pasado fue esquiva con Aucas que perdió increíblemente perdió. Es un gran mérito para este equipo. Sí, correcto. Es un gran mérito y parte de méritos del presidente Palacios que ha hecho un trabajo impecable con el equipo inyectando el capital propio de él y de su familia a este equipo. Empresarios bananeros. No sé, ¿es en el basón? Sí, bananeros. ¿Usted es de allá de la provincia? Empresarios bananeros. Así es. Entonces son... Pero también tiene metido dinero ahí en el Orense. Bueno, eso no se puede decir. Oh, eso es un sí. Él es el que se disfrace bananerito me parece. No. Bueno, a ver, en todo caso, Paúl, voy contigo. ¿Qué va a pasar de aquí? Faltan cuatro fechas, faltan 12 puntos. Es el señor de la esperanza. Según desde dónde y desde cómo lo quiera usted ver. Ahora va a ver. Pero Orense, Barcelona, no están muertos. Yo lo quiero ver desde la incógnita. El señor de la esperanza. Es un campeonato que nos sorprende y que nos acostumbre a sorprendernos temporada a temporada. Yo le pregunto al señor Mosquera si se esperaba que el Orense pelee a esta altura la etapa. Porque en pelea está, está, déjeme ver, a un punto de los punteros que se enfrentan entre los dos. Empate. Eso es un argumento. Liga de Quito, Independiente del Valle y el Orense gane, se pone puntero el Orense. Eso es un argumento de peso. Y a Lorense le toca enfrentarse contra Independiente del Valle también. ¿Cuál es el argumento de peso? Que Liga de Quito va a jugar contra Independiente en el mismo estadio que le quitó o le sacó y le arrancó puntos muchos runas que nadie lo pensaba. Entrando a la suposición de que ellos se quiten puntos entre ellos. Es que en la suposición también está que tú le digas que va a haber un ganador en ese partido. También está la suposición de que Liga o Independiente del Valle vayan a ser perfectos en esas últimas cuatro fechas. Pero también puede pasar que el Orense se caiga. Lo que sí es que Independiente del Valle está peleando dos torneos y en ambos torneos está bien. Le ganó a Universidad Católica y está puntero. Lo del equipo Independiente del Valle es sacar el sombrero porque está peleando la etapa de las dos etapas y la final. Para mí ya es normalizado lo de Independiente del Valle que pelee todos los torneos que juegue. Es el único equipo cotriano que tiene capacidad de pelear todos los campeonatos que se puede jugar. Usted parece que todos los equipos tienen chance y el mismo me va a decir que también para mí solo tienen chance los tres primeros. Los tres primeros son los únicos que tienen chance. ¿Sabes qué me sorprende? Que Orense cuando empezó arrancó bien cuatro o tres partidos en la segunda fase aquí todos le aplaudían que Orense iba a ganar la segunda etapa. Cuando comenzó a caer dos o tres partidos ahí sí. Está liquidado. Es que son. Luego lo revivieron ahora. Es que el comentario de ellos es llevado siempre al titular del día lunes. Así muy fácil hablarlo. No, no, no. Es que usted es muy fácil porque no usted pero mucha gente a ver yo no tengo para mí lo que Orense es un como lo dije es un campañón y un trabajo de Sáchez Escobar y del presidente pero para ti es imposible que Orense se lleve la etapa. No, no es imposible porque es fútbol todo puede pasar en el fútbol. Entonces, ¿por qué dice que independiente y liga son los únicos favoritos para ejercer Es que para mí en plantilla a ver comparemos la plantilla pero es que eso la plantilla es la zona que fútbol estábamos hablando de Peñarol y Flamengo hablemos un millón más mejor que la de Peñarol hablemos algo colectivamente ya vamos hablando solamente podemos hablar pregúntale a Carlos Ancelotti si es por plantilla lo voy a llevar se fue con cuatro goles en el Bernabéu es que usted habla de plantilla en papel la liga es igual de regular que el Orense lo voy a llevar al terreno de lo de fútbol como tiene que hablarse colectivamente hablando ¿quién es mejor? Orense o Liga de Quito Liga de Quito ya, listo depende cómo se levante Liga de Quito porque puede hacer un partido como contra el Muchurruna como con el Nacional después hace un partido como contra Barcelona escúcheme si nos ponemos a analizar cómo se levantan los equipos es otra cosa pero es que es fútbol también eso hablando de las se han jugado 11 fechas se han jugado 11 fechas colectivamente hablando ¿quién es mejor? Liga de Quito o Orense por la posición ¿quién es mejor colectivamente? Independiente del Valle o Orense Independiente del Valle entonces estamos jugando a la lógica y eso no estamos jugando a la lógica pero que está diciendo a ver entonces es que en el torneo que ha sido tan irregular han sido los dos equipos más regulares entonces hablemos de la ilógica y Orense no ha sido regular que ya ha 22 puntos tiene un punto menos tiene un solo punto menos Orense va a sumar los 12-12 es que tampoco a ver no doy por sentado que Orense sume los 12-12 tampoco doy por sentado que lo haga Liga o Independiente es que puede pasar de todo solo hay un punto de distancia entre los dos a ver Jorge Aguirre Barcelona Sporting Club no sé hasta cuánto el nivel de ilusión pero segundo Alejandro Castillo algo está dejando en estos partidos post Ariel Holland y pensar que Barcelona pueda sacarle tres puntos a Aucas en Quito luego el siguiente partido es Barcelona con Bayá en el Monumental técnico universitario en Ambato ¿Barcelona también lo das por descartado o cuál es tu análisis? es que igual las declaraciones de segundo Alejandro Castillo me parecen correctas porque igual me parece que tenga esa esperanza aún de poder pelear la segunda etapa a pesar de que está a cuatro puntos Independiente y Liga de Quito pero también esto juega mucho porque va a tener partidos duros por ejemplo empató con Libertad en el Monumental y va a tener también a Cumbayá definiéndolo en el Monumental y también el tema de Muchucurruna allá de visita en la sierra le va a costar mucho a Barcelona pero lo de Barcelona yo siento que no va a ser del todo tampoco lo quiero dar como el que se llega a meter entre los candidatos porque Liga Independiente del Valle y Orense son como que los más equipos que están a punto de llevarse la segunda etapa y quedan 12 puntos habrá que ver qué sorpresas dan los grandes y los equipos pequeños acá el tema de Orense nadie afirmaba que Orense iba a pegarse tremendo campañón como decíamos que era estando a un punto nomás Liga Independiente del Valle acá ya lo daban por muerto desde que perdió con Embelec y Orense la verdad para mí iba a ser un gran rival y el tema de colectivo de plantilla de eso ya dejémoslo atrás el punto son los resultados por cómo viene colectivamente tanto Liga Orense tampoco es que hay tan diferencia por eso entonces colectivamente no se habla mucho sino por el tema de los resultados yo quiero ver algo repito Barcelona Barcelona anotó el gol contra los 4 goles que hizo a Delfín al minuto 17 me parece y arregló en seguido al minuto 18 los 2 goles el tercer gol fue al minuto 51 y el cuarto gol fue al 55 y ya conforma ok listo arreglón seguido fueron los 2 primeros después los 3 al 4 arreglón seguido dentro de los 90 minutos hablando como fútbol ¿qué demostró Barcelona? tú me vas a decir ok tenía 2-0 el primer tiempo marcando los 2 goles pero después de eso para mí lo de Leona y Sousa en un muy bajo nivel quitando pelotas muy bien pero al momento de entregar la pelota completamente subicado y el gol de Octavio el gol de Barcelona primero que es una genialidad de Oyola el segundo también es en realidad de Janel Corozo tercero igual de Janel Corozo y el cuarto de Rivero son jugadores de ellos pero colectivamente Barcelona no da como que para decirte ok va a ir también para mí sacar puntos en el estadio Chiragallo como viene Aucas es muy complicado que Barcelona logre sacar puntos y ya con esto pero mira lo anímico también mira yo vi el partido yo vi el partido en el estadio y algo que yo me percaté fue que cuando anotaron los 2 goles segundo Leandro Castillo les comenzó a decir vas en las revoluciones como que bajen la máquina y comenzaron a bajar la máquina los jugadores de ahí ha mejorado Barcelona Barcelona con respecto al clásico con el mismo segundo Leandro Castillo mejoró en este partido es verdad hay otro tipo de sintonía en el medio campo Lionel Sousa sigue equivocándose mucho en los pases pero sigue bien robando los balones de ahí la mixtura entre los 3 adelante siguen pero de ahí la defensa todavía la defensa es muy frágil y Delfín tuvo ocasiones para encargar el gol la banda de Bayron Castillo fue muy débil al principio todo el año y luego comenzó igual si por eso y para mi tampoco Víctor Mendoza tendría grandes garantías en el arco lo que pasa es que ahorita la gente la prensa quiere volcar ahora es la euforia pero es que usted no puede sentarse aquí con euforia bien señores y antes de irnos a la pausa es verdad el presidente de Barcelona de Independiente del Valle de Liga de Quito y siquiera hasta de Orense y de Muchupruna dista mucho de lo que es Emelec incluso Alexander González uno de sus jugadores ya ha presagiado el futuro del bombillo ha dicho pues que pues podría llegar a esa segunda división y de ahí resurgir ya le pasó a Liga ya le ha pasado a nivel internacional a varios equipos no sé si ese sea el futuro más cercano para el cuadro del bombillo pero nos vamos a una pausa regresamos en seguida con más aquí en Cato Media Sports vamos muy bien estamos ya en el tercer bloque de Cato Media Sports recuerde que nos sintonizan a través de la 97.3 FM Radio Universitaria semana cortita semana de feriado pero también de mucho fútbol y por supuesto de fútbol internacional Copa Libertadores de América por ahí tras micrófonos hablamos de que será de la remontada de River Plate será de la remontada de Peñarol o de la reivindicación del fútbol brasileño también a nivel de Sudamérica Paul River Plate está jugando ya en estos momentos contra el Atlético Mineiro de Alan Franco favorito 100% el equipo brasileño salvo a un milagro de estos a los que nos tiene mal acostumbrado este lindo deporte llamado fútbol sabemos quienes van a ser los finalistas de la actual Copa Libertadores por un lado el Atlético Mineiro que fue superior por todas las líneas ante el equipo del señor Gallardo allá en Brasil y por otro lado está el Peñarol que sorprendió eliminando a Flamengo contra un Botafogo que para muchas personas ahí en Brasil es un equipo como la Católica acá en Ecuador es un equipo que en las importantes se cae pero parece que en esta semifinal supo sacar la diferencia que tenía que hacerlo un apabullante 5 a 0 entre el equipo Charrua allá en Brasil y creo que ya está definido la final otra vez será brasileña otra vez dos equipos de Brasil se van a enfrentar en una final de Copa Libertadores pero esta vez en Argentina en el mismo estadio de River Plate en el cual por lo menos espero un buen partido el día de hoy por lo menos espero que River salga a buscar el resultado porque es verdad es un 3-0 no es un 1-0 no es un 2-0 no es un resultado tan apabullante pero si es una goleada no me parece que River le vaya a alcanzar futbolísticamente por lo que vi en la ida para poder empatarle por lo menos la serie al equipo de Atlético Mineiro pero por lo menos que ilusione a la gente de River que no haya malgastado su dinero yendo a apoyar al equipo rayado allá oiga mire que si no mosquera aunque ningún equipo ecuatoriano llegó a las semifinales de esta edición 2024 es más cuando fue la última vez que llegó un ecuatoriano 2021 Barcelona 2021 Barcelona ah si finales de Copa Libertadores Flamengo lo dejó el Flamengo futuro campeón en esa temporada 2-0 en la ida pero bueno ahora está un ecuatoriano está un tricolor presente y es Alan Franco que ciertamente ha sido titularísimo en este atlético mineiro favorito gran favorito señor Mosquera el brasileño a ver obviamente con un marcador de 3-0 es la verdad que muy poco muy complicado yo lo veo muy complicado que River pueda darle vuelta a esta situación visto lo del partido de la ida lo del Ancini lo del colombiano Borja que nunca logró en el partido de ida en Brasil acomodarse en la parte de arriba el chileno Díaz el chileno Díaz no jugó Acuña no jugó el huevo Acuña le dicen que para este partido va a regresar obviamente el Ancini es el que ordena este equipo el otro el otro Colidio también que es dentro de los jugadores importantes de este equipo de River Plate veamos como el muñeco Gallardo logra encajar todas estas piezas y pueda bueno como dice Paula y si coincido con el un milagro es quien puede dar vuelta ese resultado y la verdad que si me la verdad que como hincha del fútbol me molesta que no la verdad que me duele un poco que no esté River Plate jugando la final en su estadio pese a que mi corazón es boquense pero River yo quería que juegue la final en su estadio usted tiene su corazón repartido por toda Sudamérica y por todo el mundo es que mi corazón es tan grande que cabe a mucha gente es que es hincha de todos no es hincha de nadie es hincha mire es verdad entra no mi corazón es muy grande es hincha de todos es hincha de nadie mi corazón es muy grande es muy grande bueno grandes si es el fútbol y muchas bueno ahí eso ya no toco ese tema Jorge Aguirre Atlético Mineiro la última vez que llegó prácticamente a la final llegó a la final en el 2013 con Ronaldinho recordemos y la ganó ahora un gran protagonista de este Mineiro 2024 es Alan Franco más allá de lo que pase hoy con River Plate se merece o es favorito para llevarse esta edición de la Libertadores yo creo que bueno este partido va a ser un poco complicado para el equipo argentino pero en la ida para mí ganó el mejor Mineiro lo apulió a River Plate y esperemos bueno como el conjunto de Marcelo Gallardo va a alinear de esta forma ya ahorita se está jugando más o menos el partido y un Mineiro que yo creo que no se va a terminar escondiendo para mí lo va a ir a buscar porque sabe que River Plate va a replegar mucho a sus jugadores va a tener muchos jugadores en ataque no va a tratar de defender mucho y es algo que el conjunto brasileño va a tener que aprovechar con un Hulk que a sus 38 años sigue destacando en el fútbol élite lo de Deverson también Gustavo Scarpe Aguilar Marana que fue uno de los protagonistas el mismo Alan Franco que va a hacer un partido muy troncada en la zona medular de la cancha es el gran favorito a llegar a ser el primer finalista de esta Copa Libertadores esperando también entre Botafogo y Peñarol que se jugará el día de mañana pero sabe que esperemos que se pueda que no sea como la final que se jugó acá en el Monumental entre Flamengo y Atlético Pará que fue una final horrible esperemos que esta final entre los brazos porque si es el verdadero pero mira Atlético Mineiro y Botafogo son equipos que están peleando en Brasil especialmente Botafogo que está puntero en cuanto a fútbol y fútbol Mineiro y Botafogo la verdad que tienen una presión alta increíble y juegan muy bonito recordemos que este Botafogo que estuvo en el grupo de Liga de Quito Junior Barranquilla y el Ministerio de Deportes de Perú donde Liga le logró ganar en Quito tiene que sacar a colación no, no pero es que estuvo hay que remarcar el camino del posible finalista a la Copa para mí del finalista a la Copa la verdad que lo veo muy complicado que Peñarol le dé vuelta es que todavía es un hecho más allá de que es el 99% imposible de que pase otra cosa que Botafogo sea finalista hay que decir todavía que es posible como equipo de fútbol Peñarol la verdad que me dejó mucho que es en el partido de Liga es muy diferente de lo que fue con Flamengo que lo jugó con Botafogo por historia lo de Flamengo lo de haber eliminado a Flamengo sí, la verdad que fue una epopeya enorme pero en el partido contra Botafogo en el de Liga de Brasil terrorífica todo Bruno de Luis Enrique por más que te pese la chequera de los brasileños pero por lo menos hazle competencia sí, pero los brasileños de verdad que con la chequera sacan mucha diferencia mucha diferencia bueno señor Almeida perdón sexto año consecutivo que va a haber brasileros en la final la última vez fue el 2018 Boca-River que no hubo finalista brasileño de ahí de 18 para el 2024 seis finales las seis últimas finales entre brasileños bueno sin contar esta todavía que no sabemos hay que darlo como probable todavía las últimas seis finales han sido no es que tengamos fe la remontada de Peñarol pero simplemente todavía no hay un hecho todavía no hay un hecho dominan brasileños bueno a ver y dentro de esto brasileño la nota positiva para nosotros Diego como ecuatorianos es lo relevante que es el desempeño y la figura de Alan Franco veíamos en el partido de ida completó 90 minutos acertó el 92% de pases ganó 6 de 11 duelos contribuyó en lo que más sabe hacer en lo defensivo con bloqueo con intercepciones con entradas esto ¿qué significa llevándolo a selección ecuatoriana? que sea titular e inamovible con Becasezi creo que de momento se está quedando con el puesto creo que de momento está quedándose con esa ser el acompañante de Moisés Caicedo fijo porque si bien tanto lo piden a Jackson Méndez o a otros mediocampistas a Oscar Zambrano yo a Ortiz pero creo que Alan Franco es el que viene en un gran nivel y recordemos que hace no mucho Alan Franco no era titular absoluto en Atlético Mineiro comenzó a incrementar su nivel y por algo lleva partidos consecutivos siendo titular en el equipo brasileño y a gran nivel y es algo positivo para el mediocampo ecuatoriano voy con Paúl Franco ha sido fundamental para este Atlético Mineiro señora Yala disputó 10 de 11 partidos siendo titular en 9 de ellos esto se debe reflejar en la tricolor al menos así lo lee o como lo lees tú mira para mí hay dos cosas importantes en un jugador de fútbol la primera es el talento sin talento es muy difícil que llegues a algún lugar y la segunda es la confianza un jugador puede tener talento pero si no tiene confianza no tiene como desenvolverse dentro del campo de juego y me parece que Alan Franco es de esos jugadores de la selección ecuatoriana que con más confianza puede venir solo imagínense la cabeza de un jugador que viene siendo titular inamovible en un equipo que muy probablemente llegue a la final de la Copa Libertadores de América que hace rato que no gana un ecuatoriano yo no recuerdo el último ecuatoriano fuera de un equipo ecuatoriano que ganó la Copa Libertadores por ahí recuerdo también a Guerrón que llegó a la final contra River Plate allá por el 2015 pero no la ganó pero me parece que es una una gran confianza que puede tener Franco para poder llegar a la selección más allá de que ya la tenía porque Beikazese llegó a la selección y puso Franco como titular desde el primer momento más allá de que se probó con Jackson Méndez ya está como lateral lo probó si lo probó como lateral como medio campo lateralizado como una especie de carrelero entonces me parece que es un jugador que no va a salir muy fácilmente de esa selección a menos que llegue distinto no entiendo la pregunta a qué campo nos quiere llevar Javi porque a mí me parece que tenerlo como titular inamovido en la selección el partido que Ecuador tiene su mérito o sea mientras siga en ese nivel el mérito está perfecto Alan Franco me parece que es un jugador que depende de las necesidades pero para mí un jugador muy abridor para mí para mí Franco un jugador abridor enfoquémonos enfoquémonos rapidito para Ecuador versus Paraguay jugó Alan Franco junto a Moisés Caicedo siempre se ha dicho que para que Moisés Caicedo pueda lucir mejor necesitamos que él se libere y que un jugador ocupe la posición de esta demarcaje para mí Alan Franco desde mi posición del fútbol le quedó muy grande ese tema de cubrirle las espaldas a Moisés Caicedo por eso es que Moisés Caicedo nunca se logró liberar para mí Alan Franco es titular y el jugador abridor ahí que se mantenga a los 90 minutos es otro tema depende de las necesidades del jugador en el partido ahí entramos en que a veces también se equivoca en los nombres que escoge Beca Cese para poner poder acompañarlo porque lo estamos hablando como que es titular inamovible en la selección para mí lo es inamovible es el que más entiende como un 6 caicero es que a eso vamos como es realmente tiene que depender mucho de cómo el técnico Beca Cese plantee porque el partido contra el antecedente el partido contra Paraguay dejó mucho que desear ese medio campo porque nunca logró liberar contra Paraguay yo claro de local yo de Ecuador como instante no porque el partido es replegado completamente la idea es que contra Uruguay Ecuador completamente no se replegó Ecuador los va a buscar algo que cuando hicimos nuestros posibles 11 para las pasadas fechas eliminatorias y algo era que a mí me gustaba era por qué no probar a Oscar Zambrano como un 5 y a Alan Franco y a Moisés Caicedo soltarlo para que creen también le debe Cese como pueda plantear este gol tiene que estar realmente en un planteamiento diferente para que pueda funcionar como lo hacen Atlético Mineiro donde él sí tiene esa posición diferente y suelta el mediocampista que ahora se me escapa el nombre que acompaña en la mitad de la cancha a Franco a Mineiro Fausto Vera correcto muchas gracias señor que bestia es que Jorge Sive 100% si está viendo fútbol Jorge Sive fútbol bueno nos vamos a la pausa miren y vamos a hablar un poco de este partido de mañana también que a esta hora del día miércoles estarán jugando el partido de vuelta Botafogo Peñarol pero Botafogo con 5 a 0 no sé qué pueda plantear el equipo uruguayo en el centenario en el campeón de América en el campeón de América donde hace local Peñarol muy venido abajo con este fútbol brasileño que está arrasando por todo el continente nos vamos a una pausa regresamos a un día con más aquí en Catomía Sports muy bien ya estamos en el cuarto bloque de Catomía Sports en este martes 29 de octubre recuerde también en redes sociales seguirnos gracias gracias siempre por seguirnos en todas y cada una de las redes sociales arroba Catomía guión bajo UCSG y si usted va desde la comunidad de su vehículo o en el expreso laboral o escolar y usted a las 7 de la noche sintoniza FM 97.3 ahí va a estar 97.3 FM radio universitaria Catomía Sports con toda la pandilla deportiva hablando de pandillas señores la pandilla del Real Madrid no acudió al Balón de Oro pero cuente por qué pero cuente porque usted tiene esa información cuéntenos qué pasó no fue Vinicius no fue absolutamente nadie del equipo blanco el día sábado después de esa caída la verdad estrepitosa que sufrió el Real Madrid paliza sí la verdad que fue una paliza un baño de los chiquillos al todopoderoso Madrid fue un baño yo como de realidad diría yo como para realmente no solamente tienes que ser para mí Real Madrid es el mejor equipo del planeta tierra el mejor equipo del mundo pero también tienes que mostrarlo fuera de la cancha hay una hay una conversación que tuvo el presidente Florentino Pérez con un famoso periodista que son los que están dentro de esta que dan las los premios al Balón de Oro las votaciones y el día sábado después del partido él lo llama y le dice tranquilo que con el partido 4-0 no va a pasar nada el Balón de Oro va para Vinicius Juniors listo entonces el presidente se queda tranquilo y el día lunes recibe otra llamada y le dice el Balón de Oro se lo van a dar a Rodrigo no se lo van a dar a Vinicius ¿a quién le dicen eso? a Florentino Pérez Florentino Pérez llama a su contacto del día sábado este contacto no le contesta nunca más el teléfono y Florentino Pérez decide no acudir a la premiación de este Balón de Oro porque para mí es de mi concepto esto se esto estoy investigando porque no es cuestión de hablar esto va desde agosto de 2023 a agosto de 2024 se toma en cuenta obviamente la participación de equipo y de selección y el fair play y el fair play ahora dicen que Vinicius no hizo una gran Copa América lo cual estamos correctos ni siquiera eliminatorios no hizo una gran Copa América ni eliminatorios Vinicius en Brasil nunca brillado hizo una Champions League y un torneo de liga desde el 2003 a ver pero si quedó campeón en el 2003 con el Real Madrid y la Copa creo que en octavo o cuarto no apareció tanto creo que apareció en semifinales pero apareció lo de Rodrigo con la selección española sí campeón de la Eurocopa pero en Manchester City no hizo una gran actuación y no es que lo digo yo eso son los datos y Foden fue el mejor jugador votado por el Manchester City yo revisé pero antes de continuar señores póngame por favor señor García desde controles cómo quedó el podio de este Balón de Oro edición 2024 en la que unos están de acuerdo otros no de que Rodrigo el español se haya quedado con el Balón de Oro de este 2024 ahí tenemos enseguida ya la plantilla de cómo quedó este podio ahí lo tenemos Rodrigo Hernández mejor llamado como Rodri 28 años discípulo de Guardiola de quién sino con el Balón de Oro Vinicius Juniors ahí se me ha comido la ERE 24 años Real Madrid y en la tercera otro del equipo Merengue John Bellingham con 21 años algo que quería mencionar era que Rodri ni siquiera apareció en el once de la FIFA del año pasado no apareció ni en el once ideal de este se me escapa de la Premier League de la temporada pasada ni siquiera fue el mejor jugador de la Premier League entonces entonces por eso lo que yo me puse a investigar cómo realmente son las votaciones es cómo te desempeñas en selección y en qué es criterio de los votantes son 150 personas que votan que fue el periodista que votó aquí en Ecuador él votó como Tony Cross como primer lugar segundo lugar Vinicius Junior y tercer lugar y en el noveno lo puso al señor Rodrigo ahora yo te lo digo Rodri se merece el balón de oro por la temporada pasada porque había hecho un campañón pero entonces fijémonos en algo para mí si no era Vinicius Junior era el señor Tony Cross porque Tony Cross con la selección alemana hizo una gran Eurocopa por más que no haya quedado campeón pero estuvo parte de ese equipo que Alemania que realmente en la Eurocopa revolucionó jugó muy bien Alemania y en el Real Madrid venía jugando Tony Cross un campañón en la Champions yo también en la Liga en Champions realmente lo de Rodrigo llama mucho la atención como le han dado a este balón de oro la verdad que está está completamente prendido en fuego la gente en España por esta nominación a Rodrigo pero en el mundo entero pero también un sector y un gran sector de España está celebrándolo que uno de los suyos haya quedado con este balón de oro 64 años después lo ganó el anterior español Luis Suárez yo creo que igual el balón de oro si deberías como que ser un premio porque aquí creo que todos consideramos que es el mayor premio individual que será un jugador por su gran rendimiento en un año pero yo creo que es más bien un premio que debería mantenerse en secreto porque de qué te sirve anunciar el jugador o llamar al presidente como decía acá Andrés de que el balón no se lo van a primero se lo van a dar a Vinicius después a Rodri porque ese intercambio de conceptos para mí para mí no está bien ganado Rodri el balón de oro Jorge Diego para mí no para mí para mí lo del balón de oro está cada vez perdiendo más credibilidad es que igual no un jugador que destaque demasiado que destaque sobre los otros pasó antes pasó antes con Messi pasó antes con Cristiano cuando Xavi Iniesta hicieron campañones el mismo Griezmann no vas a hablar del balón de oro 2010 donde Messi se pega una campaña del Barça de Xavi de Griezmann lo de Van Daigen en 2019 Iniesta se la pasó lesionado a la mitad de la temporada de 2010 una española también ganando en el fútbol femenino por supuesto y también se conocieron a los ganadores del premio Yachín Copa Yachín es el premio el mejor portero ya no se daba el balón de oro de los arqueros en honor a Levy Yachín el portero ruso en su momento de los 50 Copa mejor club mejor técnico mejor jugadora técnico quien quedó como mejor técnico Ancelotti bien ganado también no asistió tampoco asistió tampoco asistió no asistió no asistió pero bien ganado me refiero sí claro mejor técnico tres jugadoras del Barça bueno ahí está algunos no les va a gustar eso en el ranking femenino Aitana Botmatí segundo consecutivo balón de oro sí Carolina Karolin Hansen la noruega tiene cualquier apellido menos española esta pero seguramente hija de migrantes en ese bello país ibérico España y Salma Parayuelo con 20 años también oro plata y bronce para el fútbol femenino también ahí está póngame por favor el mejor joven que quedó para Lamín Yamal quienes eran los candidatos ahí los tenemos Henry Paz estaba también Arda Guller Kobe Mayno para mí Kobe Mayno debería haber estado por encima de Guller dentro de la selección estuvo o sea estuvo me pongo un dato no entró en la preselección pero estuvo nominado también dentro de esa lista no lo maten no pero para mí Kobe Mayno debería haber estado segundo para mierda Guller no hizo los méritos para estar por detrás de Lamín Yamal es algo que yo mencionaba que para muchos medios y para muchas revistas que hacen esto de los rankings Henry Paz está hasta por encima de Lamín Yamal en cierto tiempo hace tiempo pero hace mucho tiempo pero es que claro antes de que Lamín Yamal haga esa Eurocopa extraterrestre esa es la diferencia de ¿qué tema tiene con extraterrestre señor? porque es de otro planeta es de otro planeta los modelos del Barça son de otro planeta no todos no no van a decir que todos no aquí en Ecuador en general quedó en primer lugar Toni Kroos segundo Vinicius y tercero Nico Williams todos son de terrestre Nico Williams que fue tentado por el Barça también el periodista cornejo no van a decir que todos los gobernadores del Barça eso también para quienes nos escuchan y nos ven más que los que llegaron al Real Madrid grave eso por favor el Dibu bien ganado el puesto el trofeo de Chile ayer le estaban dando un premio al señor Kevin Rodríguez por haber hecho un gol el único que lo he hecho nadie le dio un premio sí 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 le quieren dar un premio aquí no 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 ayer usted lo dijo que el único jugador que la solo lo mencioné de ahí fueron ustedes los que dijeron ah denle un premio de jugador para nada eso es mediocre eso es mediocre oiga y mejor club también tenemos a mí me parece este es un tipo más de un showman que un arquero no es un gran arquero en la Champions está puntero para mí para mí para mí la Copa del Mundo 2022 es gracias al Dibu sí pero para mí y también la Copa América más el showman para mí el tipo es un showman es que igual no tenía un portero pero Messi a mí hizo su parte no más que Messi me parece que hizo más Lautaro Martínez para mí también sí él tuvo Dibu Lautaro Messi las semifinales del Mundial fue Países Bajos no eso fue Cuartos no 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 las semifinales fue Croacia ese arranque por derecha de las de siempre de Messi fue contra Croacia semifinales contra Croacia y también el gol de Álvarez el Dibu el Dibu en la final contra Países Bajos el Dibu Martínez también fue la victoria de otro planeta el Dibu Martínez desde hace cuenta hágalos felices al señor Mosquera ponga una foto de Cristiano Ronaldo yo le pregunto al señor Mosquera que tiene 30 años viendo de fútbol desde hace cuánto no parece un arquero que aparezca tanto en tanda de penales como el Dibu Martínez bueno yo me acuerdo de Edida en el Milan lo que le falta al Dibu también lo perjudica mucho en su actitud y por algo sigue donde está no pero está donde está porque es campeón del mundo dos veces campeón de la Copa América ¿quiénes eran los candidatos? en el Ato Mila pero es que también mira la edad ¿en qué equipo tapa? en el Ato Mila que está puntero en la tabla general de la Champions League es un gran portero pero Paul por favor van tres partidos jugados de Champions League y ya me estás hablando que es el equipo puntero de la Champions por algo descesado son tres partidos ganó tres partidos y ha recibido cero goles pero es que igual en el Dibu yo creo que es merecido porque no hay un portero tampoco que te siga en el Dibu eso sí nadie lo debate un tipo un showman y un tipo desagradable tiene que mejorar su carácter pero yo te pregunto ¿por qué? lo que hizo en Colombia para mí todo argentino es un mal perdedor lo que hizo en Colombia contra un camarógrafo los argentinos no pueden ser mal perdedores porque ganan todo vaya Dios mío ya basta es mentira es mentira es mentira increíble la última Copa América la ganó Argentina el último Mundial la última Copa América el señor es un atentado hablar del fútbol atentado increíble lo que pasa es que usted tiene un oro internacional hasta esa parte del mundo me encanta yo soy un apasionado del fútbol argentino yo soy hincha del fútbol argentino él solamente es anti-Messi pero hablar de que lo que está que hacía en Argentina es increíble respaldese los datos rapidito repito que nos vamos balón de oro mejor club 2024 Real Madrid lo que sí le digo que es feo que le den el balón de oro a mejor club después de una paliza que le propinó el fútbol club Barcelona pero porque le dio un repaso total y absolutamente especialmente el segundo tiempo el primer tiempo pareció mal igualado estas goleadas son las que marcan época no 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 para mí sube sube un partido posiblemente un cambio yo le doy datos un cambio de estilo en la última goleada del Barcelona al Real Madrid que fue de 5-0 ¿sabes lo que pasó? yo le he seguido eso ya le he dicho lo que pasó campeón de liga y campeón de Champions ahora sumar un partido está bien para mí el Barça lo bailó pero ¿qué? sumó para la estadística ni tanto lo dejó pintado el talón de Aquiles el Madrid fue el offside y no me diga decir que no pero no lo bailó señores rapidito que esto no puede quedar ni pasar por alto lo dejó pintado así como nuestro compatriota pintado también está dentro del balón de oro pero de atletismo está nominado nuestro campeón olímpico nuestro doble campeón olímpico Daniel Pintado eso es una inmensa noticia señor Almeida si, si se conoció el día el día de ayer que está nominado como uno de los mejores atletas del mundo en este 2024 nominado y decirle que usted puede votar por Daniel Pintado nominado mejor atleta del año señores eso lo vamos a estar detallando mañana miércoles 30 de octubre porque su cita es aquí a partir de las 7 en punto de la mañana señor Mosquera mañana espero que venga porque es el no, mañana no me toca yo le quería afectar su cumpleaños el día jueves no, mañana no me toca ¿cuándo es su cumpleaños? el jueves no, el día sábado 9 de noviembre nos vamos ¿dónde nos vamos de friado? hoy hay una gran invitación para todos ustedes muy bien mañana no se lo puede perder aquí en Cato de Medias Porce los amamos chao no no� Outro ¡No! 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 ¡Gracias!